El Estado mexicano durante mucho tiempo estuvo investigando a la actriz Kate del Castillo. Ella le reclamó al Estado mexicano 60 millones de dólares, mientras estaba viviendo el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Ahora fue la subprocuraduría especializada quien rechazó ese reclamo. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, la Fiscalía General de la República rechazó darle calidad de afectada a Kate del Castillo. Esto supuestamente es vital para que progrese su demanda por responsabilidad patrimonial del Estado, la cual está interpuesta por aproximadamente 1.200 millones de pesos. Hace aproximadamente tres años Kate del Castillo regresaba a México. Después de haberse ido a Estados Unidos, ella quiso emprender medidas legales para poder resarcir el malestar material y moral que había padecido durante todo este tiempo. En un primer momento se dice que a la actriz se le otorgó un amparo para poder emprender este proceso legal, buscando que la reconocieran como una persona a la que le estaban siguiendo políticamente. Esto le permitiría acceder a una indemnización, petición la cual ahora le fue negada. Como lo podemos recordar, en el año 2016, Sean Penn publicó una entrevista que se le hizo a Guzmán en la revista Rolling Stone. Esto desencadenaría una investigación por parte de la PGR, al igual que por parte de las autoridades americanas hacia Kate del Castillo. Ellos querían saber qué vínculo tenía la actriz con Guzmán. Durante todo este tiempo se estuvo haciendo una gran investigación sobre la artista, su familia, amigos cercanos, propiedades y todo lo que la involucraba. Este hecho hizo que la protagonista de La Reina del Sur perdiera muchos proyectos profesionales y por supuesto una enorme suma de dinero. Este no es el único contratiempo que ha tenido Kate del Castillo en los últimos meses. En otro juicio interpuesto en el mismo lugar, Kate asegura que la Seido no ha seguido en todos los términos la resolución en donde se le amparó, la cual obliga al MPF a entregar una copia certificada de la averiguación previa. Esta indagatoria se inició supuestamente en su contra, porque al parecer estaba encubriendo a Guzmán. Además la estuvieron investigando a ver si acaso ella tenía alguna operación vinculada con algún recurso de procedencia ilícita. Todo esto estaba surgiendo después de que Kate del Castillo junto con Sean Penn se habrían reunido con Guzmán en octubre del 2015 en la sierra de Sinaloa. Esta reunión se estaba llevando a cabo con tan solo 3 meses después de que Guzmán se escapara. Vale la pena también recordar que en el año 2012, a través de su cuenta oficial de Twitter, Kate del Castillo escribió el siguiente tuit. Hoy creo más en Guzmán que en los gobiernos, que me esconden verdades, aunque sean fuertes, quienes esconden la cura para enfermedades terminales, para su propio beneficio y riqueza. Medios de comunicación al igual que políticos tomaron este tuit, como si fuera una declaración de Kate del Castillo, asegurando que ella apoyaba 100% a Guzmán. Después de que el 8 de enero del 2016 recapturaron a Guzmán en los Mochis Sinaloa, la revista Rolling Stone publicó la entrevista que le realizaron. Esta tenía una fotografía ilustrada con Sean Penn, Guzmán y Kate del Castillo. Inmediatamente la PGR inició una investigación en contra de la actriz para determinar si ella en alguna ocasión había recibido recursos ilícitos para su empresa. Al llegar a México a través de una conferencia de prensa, Kate del Castillo aseguró tener información acerca de Sean Penn, asegurando que fue este actor estadounidense el que dio la ubicación de Guzmán. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.